Yo he pasado largas noches en la selva, junto al tronco perfumado del abeto, escuchando los rumores del torrente y los trébulos bramidos de los tiervos. He bogado en un madero por el río y he corrido con un potro por los cerros. He plantado en el peñasco la buitrera y he arrojado los salpones en el pílago. Oh Señor, Tú que ves nuestros anhelos por buscarte en tus obras siempre inquietos, yo te pido que nos lleves de la mano a la paz de un eterno campamento. He encajado como misera limaña en la gruta del peñasco gigantesco. He sentido la grandeza de lo grande y llorado la ruida de lo pequeño. Si es verdad que no lo encuentran aturdido, en la mágica ciudad por el estruendo, que se vengan a admirarlo aquí en sus obras, que se vengan a adorarlo en sus efectos. Oh Señor, Tú que ves nuestros anhelos por buscarte en tus obras siempre inquietos, Yo te pido que nos lleves de la mano a la paz de un eterno campamento. Yo te pido que nos lleves de la mano a la paz de un eterno campamento.